No hay pade en mi shamsara Ni genio en la lámpara A pesar de eso, mis tres de esos serán Salir de este sahara mental En el que no hay de nada Tan solo arena, camellos Y en vez de oasis, lagunas Por hash y cosas varias Desvariar en raps tiene su magia Y pasar no está tan mal Si es por otras galaxias A mi imaginar me sacia A ratos no pillo sustancias Comparto con mi bros y doy las gracias Lo for my clan My brothers from other mama Aquí la mierda es diaria El amor real Unos comen rabia Otros le hacen pan Religión en black books No en biblia o corán We don't give a fuck Flipaba dejando a esos pibes Con cara de guat Ahora lo pienso y dan igual Esos rostros anodinos Semianónimos no me recordarán Ni guardarán mi espalda Tío, sé quién está Estoy alineando recuerdos en monocroma Soy chaval atemporal Serán los mice Mi conciencia está en la órbita Mientras el resto andáis después Bajo en la acera Loco y parecéis de broma Yo quise mi brother No eres tu ropa Tu personalidad Está de celta, primo Está de moda Like the moly Don'to ch majos y majudi Mis chavales buscan paz y toladras Buscando bulla Somos debiti papel y no de mulla Si crides al mal temps potser et mulles Nosotros con la nube siempre encima Asociando dedos sin buscar cima Cinyetec y voy todo ciego para ser pipa Y tú qué, tú Tú de aquí fardes Guardar el carrer Paper verde, droga, roba i altres vines Jo de poc i res Només em creixo en algun beat Amb amics, germans, amb puta Sensació de ric I t'ho dic Que hi ha cops que Semblem gegants Entrant de petada al panorama Sentats en un banc Però ja saps que Com més amunt més fort És la caiguda I ni imagines Les hòsties que em foto Amb la realitat Va Vol ser de trut As moors igual la veritat Vos ser de trut As moors igual la veritat Vos ser de trut As moors igual la veritat Vos ser de trut Las canciones kids keep that up Ven amunt Don't kids from media La veritat entra a las Dents